¿Qué respeto vas a pedir vos, hombre? ¿Qué respeto vas a pedir vos? Ya hay tres mil papeles regados. No, y es que vamos a seguir entrando. Vamos a entrar. No le gusta usted verá qué quiere hacer. No, 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 no. Yo estoy amenazándonos allá de eso. ¿Dónde lo amenazaste? Tengo medidas cautelares, yo soy del Ministerio del Interior. Ojo con eso. Usted está allá de ofensivo. Ojo con eso. Yo estoy haciendo policía como funcionario. Cuidado de mucho, se va penalmente judicialmente. Y usted también respete. Pero yo estoy diciendo... Respeto. No, no estamos aquí del micro. Deje ser sapos. Deje ser sapos, hermano. Deje ser sapos, hermano. Eso es todo. La democracia es un derecho. La democracia es un derecho. que es mío, es mío y es suyo, esto es mío y es suyo, usted no me puede sacar a mí, yo sacarlo a usted, con todo el respeto se lo digo para que usted lo entienda, con todo el mismo hecho que tiene usted lo tengo yo en mano, la democracia de vosotros, le estoy pidiendo solo respeto por la institución, simplemente le estoy pidiendo respeto, y esto es lo que está pasando en este país hace muchísimos años, ¿por qué? pues es que lo callen, y aquí usted me está cayendo así diciendo que nos vayamos, yo le estoy pidiendo respeto, le estoy pidiendo respeto, grave, grave y deje de ser sapo, eso es así, a mí no es que usted es un sapo, que usted es un sapo hermano, grave, grave, ¿quiere decir quién soy yo? yo soy Jaiji Alberto Navarro Max, que estoy con Petro, no le voy a pedir permiso a nadie, ¿por qué? dijo que yo joven, Sergio Pérez, estoy con Petro y va a ser mi presidente, y el suyo también, yo también, soy Pedro Julio Pintero, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas, que este estado los asesinó con la fuerza pública, a más de 6 mil campesinos, y nos los hicieron pasar por guerrilleros, que no se nos olvide eso, grábelo, que yo lo estoy diciendo, vea, y fueron los muchachos de aquí, el catatumbo, y personal del catatumbo, que los mataron por ser campesinos, y los pasaron por fatos positivos, así es sencillo.